Lote número 24 Son tres hembras de vientre 265 kilogramos Para eso promedio Bosconia Su procedencia Sí, señor Ahí está Ya ha recuperado el internet 5.000 pesos Tenemos una oferta La raqueta 31 Ramiro, a cambio el favor 5.000 al 31 Todavía nada Ahora sí 5.000 Tengo el terreno 5.100 pesos 5.100 5.100 5.100 5.100 pesos 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Al 31 5.200 5.300 5.300 5.300 5.300 2 tengo al 31 2 al 31 2 al 31 Y 5.200 La raqueta 31 3 al 36 3 al 36 3 al 36 3 al 36 Y 5, 4 al 31, 4 al 31, 4 al 31 Y 5, 400, 500 al 36 500 al 36 Y 5,500 al 36 6 al 31, 6 al 31, 6 al 31, 6 al 31 Y 5, 6, 7 al 36 7 al 36, 7 al 36 Y 5, 7 al 58 9, 8 al 31 8 al 31, 8 al 31 Y 5,800 al 31 5,800 al 31 Lote número 18 Son dos hembras de levante 208 kilogramos de peso promedio Fundación su procedencia Una tuerta en el lote Fundación hay una tuertica Vamos a mostrarla Vean buenas Por ahí no van a dar la leche Le falta cariño Le falta cariño Vamos a mostrar este lote compañero Nos vamos a mostrar ese lote mi amigo Bonitas Vamos a Ojo este negocio Ojo este negocio Incremento dos de cien en cien Me voy Mase Bueno Mase incremento de doscientos en doscientos Mase cuatro mil pesos De dos en dos Hoy cuatro mil Se vende lo que está en la pista Cuatro mil pesos Cuatro mil La base por este lote Cuatro mil 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 La base por este lote Cuatro mil pesos Cuatro mil 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 Mírales los capachos A cuatro mil pesos Cuatro mil busco 4.000, 4.000, le falta cariño, le falta cariño a 4.000 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 4.000, tengo la base a 1, 4.000, tengo la base a las 2 y 4.000, ahí la base 3.400 seguimos de 2 en 2, 3.400 3.400 3.400 al 15, 3.600 al 25, 3.800 3.800 3.400 3.400 al 36, 4.200 4.200, 4.200, 4.200 4.200 al 25, 4.200 4.200 al 52, 25 4.15, 4.15 4.6 al 25, 6 al 25 6 al 25, 4.6 al 25 8 al 31, 8 al 31 8 al 31, 4.800 al 31 4.800 al 31 4.800 al 31 4.800 al 31 5.800 al 31 y a la pisa de su patria es el lote número 28 son tres hembras de levante 188 kilogramos peso promedio de un solo hierro de la cría y para la cría bonitas, bonitas hembras de levante sin duda un excelente pie de cría para guardar estas hembras de levante 188 kilogramos bonitas, vea más incrementos de 100 en 100 hoy 6.000 pesos 6.000 la base por estas hembras de levante 6.000 la base por este lote bonitas 6.000 pesos 6.000 busco la base 6.000 6.000 al 51 6.100 pesos 6.100 es 51 6.100 pesos 6.100 6.100 6.100 6.100 6.000 tengo el 59 a la una semi tengo el 59 a la una semi tengo el 59 5.000 tengo el 0.9 6.000 el 0.9 100 el 0.9 y 6.100 a la raqueta 46.09 2 dame a 2 dame a 2 y 6.100 al 46.09 último conteo 6.100 al 46.09 6.100 6.100 y a la pista de su parte es el lote número 14 es una vaca escotera 350 kilogramos el paso su procedencia 4.007 en la base por este lote 4.007 4.007 en la base 4.007 4.007 4.007 4.007 4.007 4.007 4.007 de primer parto en pista una vaca de primer parto a 4.007 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 y 4 a 4 cinto, así está el 39 4 a 6 al 39, 4 a 6 al 39 4 a 6 al 39 y 4 a 6 cinto al 39, alas 4 a 6 al 39, factura el siguiente lote y a la pisa de sus partidas el lote número 21 son 4, en vez de levantes 112 kilogramos, peso promedio, vaya a edupar su procedencia la pisa de sus partidas la pisa de sus partidas uve muchachos, una vaca tan mansita lote 21 lote 21 es el lote que hagan hacer su ingreso a pista y a pantalla son 4 hembras de levante óigala el peso, 112 kilos 112 kilos están pesando estas hembritas de levante bonitas bonitas hembras de levante incremento de 200 en 200, 6 mil pesos 6 mil la base por este lote 6 mil pesos diseño de 2 en 2, 6 mil 6 mil la base 6 mil al 15 6 mil 200 6200 busco, 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 6200 bus quince y seis cuatrocientos al cuarenta y uno quince alas seis cuatrocientos al cuarenta y uno quince factura y seis cuatro al cuarenta y uno quince cuatro en punto de la tarde damos inicio a los lotes de camión completo, lotes de reposición lote número quince, son veinticinco machos de levante, ciento treinta y ocho cloramos desde Bosconia, su procedencia, un solito hierro, su procedencia el ganado del momento, vallos y oscos en la pista de Azú Pataya extraordinario lote de machos tenemos en la pista, bonito lote de ganado, buenos machos un solito hierro, ojo con ese lote, ganado muy delgado, muy delgado ganado de la época de verano, cinto treinta y ocho kilogramos, incremento de cien en cien hoy por este lote muy baético, base siete quinientos, siete quinientos la base siete quinientos, siete mil quinientos, siete mil quinientos, siete quinientos, siete quinientos un solito hierro, un solito hierro, siete quinientos la base, siete mil quinientos, siete mil quinientos siete quinientos, siete quinientos, siete quinientos, siete mil quinientos, siete mil quinientos siete quinientos, siete quinientos, siete quinientos, siete quinientos, siete quinientos busco la base, venga la pista, un solito hierro, a siete quinientos, delgadito, a siete quinientos siete quinientos, siete quinientos, siete quinientos, 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 quinientos quinientos, 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 siete quinientos busco la base, siete quinientos, siete quinientos, al setenta y uno, siete mil quinientos, siete seiscientos, siete mil seiscientos, siete mil seiscientos, siete mil seiscientos, siete mil seiscientos Ay, Pereira, a 7600 7600 al... No, 23, 7700 7700, 7700, 7700 7700, Pereira Pereira, 700, 7700 7700, un solito hierro 600, tengo el 913, ahí el 913, ahí el 913 Y 7600 a la raqueta 700 al 71 7 al 71, 7 al 71 Y 7700 a la raqueta 3471 Tú lo tienes aquí cerquita Tú lo tienes aquí cerquita Y 7700, oh, hombre No se pongan eso, la clase le sobra Y 7, 7 al 3471 A las 7700 Al 3471 Se fue para Pereira Excelente compra, Pereira, excelente compra Próximo lote rápidamente de la misma Casa de Otores, pero con la Misma calidad, lote número 20 Son 25 machos de levante, 138 Gloramos desde Bosconia, su procedencia Un solito hierro dentro del lote ¿Qué clase de ganadores del lote número 20? Son 25 extraordinarios machos de levante Pesando únicamente 138 Gloramos Nosotros le vendemos el envase En los Ustedes le meten los kilos Ojo, la cuarentena de cenar Un solito hierro 138 kilogramos El ganado del momento Ojo con ese lote Ojo con este lote, compañero Vamos a mostrarlo Vamos a tallar este lote 138 kilogramos Un solito hierro Me gusta este ganado Sí, señor Ojo, la clase de este ganado De 100 en 100 Me voy, me voy Bajetico Base 8000 pesos 8000 la base por este lote 8000 busco 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000 8000 busco la base Un solito hierro 8000 pesos 8000 busco la base Solito hierro, Pedro Era un solito hierro Vamos a chorrearlo Vamos a mostrarlo 8000 8.000, 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 8.000 ieli'o de donde viene a procedencia ramiro no con y a doctora de moscón ya su procedencia fueron dos carros con documentación de estas costas $7,800 a $7,800 a $7,800 es $7,800 es $7,800 es $8,800 ahi está 7,900 a $7.900 a $7,900 a $7,900 es $7,900 a $7,900 a $7,900 a $77,900 en $7,900 $7,900 $7,900 $7,900�óstatete$$ 7,900, 7,900 7,900 de dinero a nine nueve 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 7.800, tengo el 5.9 a la 1 7.800, tengo el 5.9 a las 2 y 7.800 al 59 59, último conteo 9, tengo el 6.2, 9 al 6.2 7.9 al 6.2, 7.9 tengo el 6.2 y 7.900 Tuluá, dame 8.000 Tuluá, 8.000, dame 8.000 y 7.900 al 40, 62 último conteo, voy a entregar 7.900 al 40, 62 está vendido a 7.900 al 40, 62 se fue para Valledupar mira lo que viene para la pista, Quintana Lote número 35 son 19 extraordinarios machos de Seba, 351 kilogramos nueva granada, su procedencia el ganado del momento, el ganado grueso, el ganado tipo barco, autores de que ingresa a la pista y a sus pantallas ganado que tuvo problemas de embarque el día de hoy para llegar a nuestras instalaciones, muchas gracias a todos nuestros proveedores por aceptar el llamado aquí en la pista de Subatar Boscoña Medellín Cartagena, mírame ese lote de machos yo quiero que le vean la cuarentena aisladora de pesaje este ganado un ganado que tiene cuarentena un ganado que casi no llega un ganado que casi no llega por inconvenientes que estuvo en la vía este ganado problema de licencia ojo con ese lote ojo con este lote doctor hágame el favor muéstrame este lote bien mostradito 300 un ganado mansito un ganado muy mansito vea los rendidores este ganado incremento del 50 en 50 en 50 en 50 en base 7200 7200 vamos a mostrarlo vamos a mostrarlo vamos a mostrarlo ojo a la cuarentena 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 Cartagena, Medellín 7200 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 tengo la base a la hora 7200 tengo la base a las 2 oiga oiga de la información de la información solito hierro autores dentro del hotel solito es de la cría es de la cría 7200 no hay la base no hay la base no hay la base y 7200 no hay la base por este lote ganó que tuvo problemas de embarque ganado que juegue despachado a las 9 de la mañana se barró el camión de autoridad de riu tuvo que hacer transbordo para llegar a nuestras instalaciones casi no llega casi no llega mire la fosa alijar que no miento autores o decir que si me voy base base 7.050 la base 7.050 buscó 7.050 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 5.050 7.050 7.050 7.050 7.050 7.050 7.050 dale la vuelta dale la vuelta al ganado a 7.050 y esa 7.050 con reconocedor 7.050 tengo 84 150 150 150 150 150 150 buscó 150 150 150 150 150 7.050, 7.050, tengo el 55.84 A la una 7.050, tengo el 55.84 A la dos Qué ganadazo en la pista Y 7.050 La raqueta 55.84 Último conteo Voy a cerrar, a la vez 7.050, el 55.84 Se fue para la heroica Siguiente lote, Quintana Excelente compra, raqueta 55.84 Excelente compra, próximo lote rápidamente Lote número 7 Cambiamos de segmento, son 17 Hebra del Levante, 181 kilogramos Desde Bosconia, su procedencia, claridad y transparencia Hay un pequeño exceso dentro del lote Hebra del Levante Un pequeño exceso, 181 kilogramos Compañero, vamos a ingresar ese lote, compañero Vamos a ingresar ese lote, Quintana ¿De dónde viene, Ramiro? Quitan este lote y hora de pesaje, Ramiro Bosconia, Bosconia, su procedencia Otro de 10 y 45 horas de pesaje Vea qué lujo, qué espectáculo el lote que ingresa a la pista Hembras del Levante, 181 kilogramos Pereira, Tuluá, ojo con ese lote Vamos a ingresar el lote, compañero Qué bonitas, qué bonitas Hembras del Levante, Tuluá, 6100 kilogramos Base, 6.000 6.000 busco la base por este lote 6.000 pesos 6.000 la base 6.000 busco 6.000 busco 6.000, tengo el 15 6.000, 100 6.000, 100 busco Hembras del Levante, Tuluá 6.100, al 13 6.200, al 13 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.200 tengo el 13 a las 1 6.200 tengo el 13 a las 2 déle la vuelta déle la vuelta que la quieren ven a 6.300 6.300 6.33 tres, 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 dos cintos, tengo el trece, dos cintos, tengo el trece, y seis, dos cintos, a la raqueta número trece, último conteo, voy a entregar. Seis, dos, al trece, seis, dos, al trece. Lote número veintiséis, son quince extraordinarios, machos de levante, ciento cincuenta y cuatro kilogramos, de Bosconia, Bosconia, su procedencia, los que ponen a temblar la Prometálica. Un solito hierro, que bonito tenerlo, tenemos en la pista, ganado F1, casi todito bonito, ganado en pista, vamos a mostrarlo, toquecito de cimental. Incremento donde siguen siempre, por este lote, muy bajético, base de siete mil dos, siete mil doscientos, por este lote, siete mil doscientos, siete mil doscientos, siete mil doscientos, ganado, toquejo, europeo, a siete mil doscientos, 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 busco la base de este lote, en pista, siete mil doscientos, tú la, tú la, mírame este lote, Pereira, siete mil doscientos, 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 Busco la base, voy a ganar pinta, 7200, un solito hierro 7200, tengo la base a los 11 7200, tengo la base a las 2 Y 7200, no lo puedo creer Ganado tan bueno, y 7200 No hay la base Lo voy a complacer con esa base De 100 en 100, 6800, ahora sí Levánteme la raqueta A 6800 pesos 6800, ahí está 6800, 6900 6900, 6900, 6900, 6900 No, no, 6900, 6900 A 6900, busco 6900, 6900, 6900, 6900 6900, busco, 6900, 999, 999 A 6900 6800, tengo el 36, a la 1 6800, tengo el 36, a las 2 Muéstrame el ganado Sáquelo del nudo Páselo por la cámara A 6900, 6900 6800, tengo el 36 A la 1 6800, al 58, 36 A las 2 Y 6800 pesos 6800, al 58, 36 6800, al 58, 36 Lote número 25 Son 10 hembras de levante En 231 kilogramos Desde Bosconia, su procedencia Bosconia, su procedencia 231, 231 231, 231 Hembras de levante 231, vamos Bonitas hembras de levante La que tenemos en la vista Toda con vacación lechera Base, 6,000 pesos 6,000 busco la base Por este lote 6,000 busco la base Ramiro, 6,000 pesos 6,000 busco la base 6,000 busco la base 6,000 busco la base 6,000 busco 6,000 pesos 6,000 pesos 6,000, ahí me levantan Vitas, 231 el peso A 6,000 tengo el 71 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 Busco 6,050 6,050 6,050 5,050 Denle la vuelta La novia Denle la vuelta A 6,050 Busco 6,050 6,050 6,050 6,050 50,50 50,50 50,50 50,50 6,050 Tengo el 40 71 A la 1 6,050 Tengo el 40 71 A la 2 Y 6,000 A la raqueta 40 71 Último conteo 100 Tengo el 36 100 Tengo el 36 100 Al 36 100 Al 36 6 Al 36 Y 6,100 Al 58 36 2 Dame a 2 Que le cabe sobrao Dame a 200 Y 6,100 Al 58 36 600 Al 58 36 Lote número 27 27 7 Machos Del Vante 196 Kilogramas Desde Bosconia Su procedencia Machos 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 Levantes 1 96 Bueno Machos 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 Dele la vuelta 6,800 6,800 Macho en pista Bueno Macho 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 Buen ganas Pitas 6,800 Buenos machos En pista 6,800 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 8,800 8 tengo la base 8 tengo la base 6,800 5,800 5,800 Ramiro 6,800 Ahora si 6,500 Levante la raqueta Mi patrón Véalo al 71, 6500 al 15, 6 al 74 7 al 71, 6800 6800 6800, 6800, 6800 6800, 6800, 6800 6800, 6800, 6800 6800, 700 tengo el 71, 6 al 71, 6 al 71 y 6700 a la raqueta 71 a los 8 al 93, 8 al 93 8 al 93, 8 al 93 y 6800 a la raqueta 93 6800 al 93, 6800 al 93 lote número 22 con 6 machos delante, 142 kilogramos Tete Valledupar, su procedencia Buenas justes 142, buenos machos en pista delgaditos, bonito ganado en pista base de 100 en 100 me voy, 6800 6800, busco la base por este lote 6800, 6800 6800, busco, 6800 6800, busco, 6800, busco, 6800 al millón de pesos, no llegan al millón de pesos 6.800, 6.900 6.900, 6.900, 6.900, 6.900 6.900, 6.900, 6.900 6.900 al 71, 7.000 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 pesos 7.100, 7.100, 7.100, Pereira 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 23, 4, 4, 4 que me diste para ajustar camión a 7, 4, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1 y 7, 4 al 34, 71, 7, 4 al 34, 71, 7, 4 al 34, 71, 7, 4 al 34, 71. Lote número 23, son 6 hembras de levante, 182 kilogramos desde Valledupar, su procedencia. Hembras de levante, convocación lechera, 182 kilogramos, vamos a ingresar este lote, vamos a ingresar este lote de hembras de levante bonitas de Valledupar, las Udas, incrementos de 100 en 100 hoy por este lote Ramiro, Quintana de 100 en 100 hoy, venga para acá, venga para el display, base, 6.000 pesos, 6.000 la base por esta sembra de levante, 6.000 pesos, habilitemos la puja, 6.000 pesos, 6.000 la base por este lote, 6.000, 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 Y 6.200 al 41.15 6.200 al 41.15 Factures 6.200 al 41.15 Noto número 4 ingresa a la pista Son 3 machos de Cebat 2.96 pesos promedio De los Conyas tu presidencia De los Conyas tu presidencia 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 la base, bueno, Machopita, 7.000 pesos, 7.000 tengo en la base, 7.000 no hay en la base, y 7.000 no hay en la base, por ese lote, Ramiro Quintana, de 100 en 100, 6.800, 6.800 pesos, patrón, levánteme esa raqueta, a 6.800, 6.800, busco 6.800, buen ganado, buen ajuste, a 6.800, 6.800 pesos, 6.800, bombe, bueno, a 6.800, 6.800, 6.800, 6.800, 6.800, no hay en la base, no hay en la base, y 6.800, no hay en la base, Quintana, última oportunidad, 500, no lo bajamos más, 6.500, a 6.500, doño, 6.500, buen ganado, 6.500, buen ajuste, 6.500, al 93, 6.500, al 17, 6.600, 6.600, busco 6.600, 6.600, 6.600, 6.600, 6.600, 6.600, 6.600, 6.500, tengo el 17, 500, tengo el 17, 6, tengo el 15, 6.600, 6.600, tengo el 15, 6.600, tengo el 15, y 6.600, al 41, 15, a los 7, al 17, 7, al 17, 7, al 17, 7, al 17, y 6.700, al 15, 17, 6.600, el 17, sete, 6.700, al 5, 17, lote número 16, son 3 machos de levante, 219, y logramos Fundación Subprocedencia, es de Fundación Magdalena este lote 16, bonito ganado pelicorto, bonito bueno ternero vamos a ingresarlo, si señor vamos a ingresar este lote 6800 la base Ramiro Quintana, 6800 6800 la base por este lote 6800, 6800 6800, buen garampita 6800 para ajustar camión, 6800 6800 la base por este lote 6800, 6800 6800, 6800, 6800 6800, busco la base 6800, quien me dijo, quien me chifla 6800, tengo en la base en la base y 6800, no en la base Quintana 500 de 100 en 100, 6500 buenos, buenos terneros, a 6500 6500, busco 6500, 500 500, 500, 500, 500, 500, 500 6500, 6500, 500 500, 500, 500 no tiene nada, 6500 6500, busco 6500, 500, 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 500 6500, busco 6500, no hay la base no hay la base y 6500, no hay la base última oportunidad 5500, bajo 6800, 6200 6500, 600 6200, 6200 6200, 6200, 6200 6200, 7200, 6200 6200, al 25 6400, 6400, 6400, x400, x400, x4 6400, x4 4 al 71, 6600, 6600, 6600, 6600, al 17, 6800, 6800, 6800, 6800, 6800, 6700, 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 Lote número 10 Son dos machos delante, 176 gramos Desde el paso de su procedimiento Nos vamos Baitico Por este lote Ingresemos el lote de 5.400 5.400, ahora sí patrón 5.400, 5.400 5.400, 5.400, 5.400 5.400, 5.400, para ajustar camión 5.400, 5.400, 5.400 Rubén, Rubén, Chau Buenos, a 5.4 5.4, 5.4, 5.4, 5.400 5.400, 5.400 5.400, buenos terneros, 5.400 5.400, tengo en la base Y 5.400, no en la base 5.000 pesitos Habilitemos la puja al 74 5.200 5.200, busco a la raqueta 92 5.2 al 92 5.4, 5.400, 5.400, 5.400 5.400, 5.400, 5.400, 5.400 5.400, 5.200 al 92 5.200 al 92 5.400, 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 5 una inflamación a nivel del de la cabeza es cual es cual es que está inflamado incremento de 200 en 200 me voy por este lote, de 2 en 2 me voy base 4 mil peso Ramiro, de 2 en 2, 4 mil 4 mil la base, 4 mil 4 mil la base, 4 mil 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil 4 mil pesos, 4 mil la base por este lote, 4 mil, 4 mil busco, 4 mil pesos, 4 mil, 4 mil Rubén, 4 mil 4 mil, tengo en la base, la una, 4 mil tengo en la base a las dos, 4 mil, no hay la base de 2 en 2, 3 mil pesos, a ver raquetica de 2 en 2 3 mil levántela, ahí está al 74, 3 mil 200 3 mil 200 al 92 3 mil 2 al 92, 3 mil 4 3 mil 400 3 mil 400 Hueco 3 mil 4 al 74 3 mil 600 3 mil 600 Hueco al 92 3 mil 8 3 mil 800 3 mil 8 3 mil 800 доллар 3 mil 8 3 mil 800 3 mil 600 al 92 3 mil 67 92 8 de 15 8 al 15 8 al 15 8 al 15 8 al 15 4 mil a 92 4 mil a 92 siguen siendo económicos siguen siendo económicos y 4.000 a las 200 tengo el 15, 2 al 15, 2 al 15, 2 al 15, 2 al 15 4 al 92, 4 al 92, 4 al 92 levántelas, así está lo 7, 4, 4 al 92, 4 al 4 al 92 4.400 a la raqueta 92 717.200 pesos por cada uno solamente es muy económico y 7, 4 al 92 a las 6 tengo el 7, 1, 6 al 7, 1 6 al 7, 1 y 4, 6 al 37, 71 4, 6 al 37, 71 lote número 12 son dos machos de levante 186, cloramos el paso de su procedencia 1, 86 de 2 en 2 me voy 4.000 de 2 en 2 4.000 pesos completamente normal Ramiro Quintana 4.000 4.000 tengo el 7, 4 4.200 al 92 4.000 4.000 4.000 4.400 bueno, mejor que los otros a 4 4.000 4.400 4.000 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 4.600 4.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.800 4.000 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 al 5.17 4.008 al 5.17 un ajuste para Pereira Pereira, mire este ajuste de macho son dos machos, vienen del paso 110 kilos, bonitos terneros incrementos de 200 en 200, 7.4, de 2 en 2 me voy 7.4 7.4 la base por este par de machos 7.400, 7.004 Pereira, ahí está 7.6 7.600 7.600, 7.600 7.600, 7.600, 7.600, 7.600 7.600, 7.600, 7.600, 7.600, 7.600, 7.4 tengo el 7.1, 7.4 tengo el 7.1, 7.400 al 34, 71, así está el 92, 7.6 al 92 7.6 al 6.2 7.8 7.8 al 92 7.8 al 92 7.8 al 92, 7.8 al 92 7.8 al 92, 7.8 al 92 y 7.800 a la raqueta 92 a los 8.000, que me dijo último conté, 8.000 al 7.1 8.000 al 7.1, 8.000 al 7.1, 8.000 al 7.1 8.000 al 7.1 8.000 al 7.1, 8.000 al 7.1 들어�e la puja al 6.2, al 6.2, al 6.2 y 8.200 al 40 Pereira para completar son buenos y 7.2 al 40 62 ocho mil dos al cuarenta, sesenta y dos, Quintana lote número siete, son diecisiete hembras de levante, ciento ochenta y un cloros pesos promedio, Bosconia su procedencia, un pequeño acceso en el lote de doscientos en doscientos me voy de dos en dos me voy hay una nube en el ojo, si señora, ahí está la observación una nube en el ojo, la pequeña hernia de dos en dos me voy cinco mil cuatrocientos pesos de dos en dos, cinco mil cuatrocientos al trece cinco mil cuatrocientos así está el trece cinco mil cuatrocientos al siete cuatro cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos, al quince cinco mil ocho, cinco mil ochocientos cinco mil ochocientos, cinco mil ochocientos, cinco mil ochocientos cinco mil ochocientos, al treinta y ocho seis mil al trece, seis mil doscientos ya la vi, seis mil doscientos seis mil doscientos, seis mil doscientos, seis mil doscientos tengo al quince, seis cuatro, seis cuatro seis cuatrocientos, seis cuatro, seis cuatro, seis cuatro seis cuatrocientos, seis mil doscientos, tengo el quince a la una, seis mil doscientos, tengo el quince a la dos Y 6200 al 41.15 Último conteo, Kenovillas Kenovillas Y 6200 al 41.15 Alas 6200 al 41.15 Ojo con este lote Ojo con este lote Incremento de 206.000 pesos Completemos el lote 6.000 6.000 al 71.6200 6.200 Un solito hierro 6.200 6.200 6.200 6.000 Tengo el 71.6.000 al 71.6.000 al 71. 2.000 al 36.2 al 36.2 al 36.2 al 36.2 al 36. Y 6.200 al 58.36 Alas 4 que me diste Pailita 4 al 71.4 al 71.4 al 71.4 al 71.4 al 71. Y 6.400 al 71.4 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 al 71. De 100 en 100 me voy por este lote incremento, de 100 en 100 me voy, de 100 en 100 me voy por este lote. De 100 en 100 me voy por este lote. 5.971 y 5.900 6.000 al 7.4 6.000 tengo al 7.4 6.000 al 7.4, 100 al 71 100 al 71, 100 al 71 y 6.100 al 40 71 6.100 al 40, 71 siguiente lote Quintana el mismo color del calzado vea un ternero, 172 kilogramos Pereira completamente normal, de 2 en 2 me voy 5.000 de 2 en 2, 5.000 pesos pata de poche, 5.000 5.000 la base 5.000 pesos 5.000 busco delgadito, bueno, clasudo para meter kilos, poño buen ternero, 5.000, 5.000 busco 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 de los últimos lotes buenos que quedan 5.000 pesos 5.000 tengo en la base, 5.000 tengo en la base 5.000, no hay en la base de 2 en 2, Quintana 4.000, de 2 en 2 4.000 pesito 688.000 pesos al 71 2 al 15 6.400 6.400 al 71 6.600 6.400 4 al 71 6.600 6 al 15 4.600 4.600 al 15 4.600 al 15 4.600 al 15 4.800 al 71 4.800 al 71 4.800 4.800 al 34 71 a los 4.800 al 34 71 ¿Ha visto usted? ¿Ha visto usted? Lote número 32 a la pista y en sus pantallas es un macho elevante 242 que lo damos con una nube en el ojo Vamos a sacarlo Don Federico es uno y uno Vamos muchachos nuevos Vamos muchachos nuevos Saque el vallo El que quiera Ramiro Quintana Ahí está el 32 Una nube en el ojo Buen internero Cabe en cualquier lote Saque lo del nudo Compañerito Vamos a mostrarlo Vea que ternero bueno Incrementos de 100 en 100 Me voy 6.800 De 100 en 100 6.800 Para que ustedes lo suban 6.800 pesos 6.800 Busco 6.800 6.800 6.800 6.800 A la raqueta número 6.800 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 8.800 8.800 Tengo en la base 8.800 Tengo en la base Y 6.800 Y la base 6.800 500 6.500 6.500 5.500 5.500 5.500 5.5 5.500 5.500 5.500 Esto es muy económico A 6.500 Pereira Manizales, Armenia 6.500, 500, 500, 500, 500 500, 500 500, 500 y 6.500 no hay oferta por él de dos en dos de dos en dos Ramiro dice que es tuerto, yo le veo el ojo Ramiro, tuerto es cuando no tiene ojo ahí está la nube en el ojo un ternero que tiene el ojo salido ahí está, 6.000 pesos el 7.1, 6.200 por eso es la base Ramiro, 6.200 al 0.9, 6.4 6.4, 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 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1, 6.4, 7.1 no 33 es un macho de Seba, vea que bueno Cartagena el último ternero de la Seba para que complete ajuste camión 7000, 7000 la base Cartagena, mire este ternero, 7000 pesos 7000, 7000, 7000 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, 7000, bueno clasudo, a 7000 pesos 7000, 7000, 7000, 7000, 7000 7000, 7000, 7000, buen ternero, pita 7000 pesos, 7000, busco 7000, 7000, 7000, 7000, tengo en la base 7000, tengo en la base, a las 2 y 7000, no en la base, de 100 en 100 6800 6800, buen ternero, 6800 6800 6800 pesos, buen macho a 6800, ahí está, al 0900 6900 6.900, tengo el 38 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 7.000, 8, 9, 38, 9, 38 7.000 al 0, 7.000 al 0, 7.000 al 0, 9 Y 100, tengo el 93, 100 al 93, 100 al 93 Y 7.100 al 93 Alas 2 al 38, 2 al 38, 2 al 38 Y 7.002 al 38 Alas 7.002 al 8, 38 Quintana Siguiente lote Último lote, último lote Último lote, último lote Último lote, más 6.000 pesos De 2 en 2, Ramiro Último lote de la tarde, 6.000 pesos 6.000 la base por este macho 6.000 busco, 6.000 al 15, 6.200 Último lote, 6.200, 6.200 Último lote de la tarde de hoy, 6.200 6.100, tengo el 7, 1, 6.200 6.200, 1, 6.200, 1, 6.200 7, 1, 7, 1, 7, 4, 6, 3, 6, 3 6.300, 7, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 Último lote, 6.500 Último lote, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 6.600 6.600, 6.600, 6.600, 6.600, 5.500 El 7, 1, 6.15, 6.15, 6.15 Y 6.600 al 15 Último lote, último lote A 6.700, 7.1, 7.1, 7.1 Y 6.700 al 40, 7.1 A los 8, 9, 7.1, 9, 7.1, 9, 7.1 Y 6.900 al 34, 7.1 Es el último lote Es el último lote Y 6.900 al 34, 7.1 A los 6.900 al 34, 7.1 Siguiente lote 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es la placa suya? ¿7,000 pesos? 7,000 tengo a la raqueta. ¿Cuál es? 51. Así está lo. Así está lo, Ramiro. Máster, no le entra la puja ya, compañero. Así está lo más, Máster. No le entra la puja. Pedimos excusas. No está entrando la puja. Le tengo un celular para que lo cambio yo. 7,000. Es que no le entra la... Una, una raquetica, por favor, una raquetica. 7,000 al... ¿Al qué? Al 51. Levante la raqueta. 7,000 al 51. Así está el 51. 7,000 al 51. 7,000 al 51. 7,000 al 51. Y 7,000. Sienten al 51. Sienten al 51. Sienten al 51. Sienten al 51. Y 7, 100 al 51. 200 al 0, 9. 2 al 0, 9. 2 al 0, 9. Y 7, 2 al 46. 0, 9. 7, 2 al 46, 0, 9. Ha sido todo por la tarde de hoy. Que vengan, feliz regreso a casa. Dios y la Virgen nos acompañe. ¡Gracias! Gracias por ver el video.